El proyecto siempre se llamó Fuego que me abraza, que es una de las piezas, abraza con S, este fuego que me quema, que es una metáfora, la pieza habla de una iglesia, un templo que se quema, pero en realidad está hablando de uno mismo, por el amor y por la fe. Entonces, ese siempre fue el nombre. Sin embargo, la pieza más emblemática tal vez del proyecto es Hombres Necios, de Andrés Vergara, que es una toma, el soneto de Sor Juana, y lo hace una pieza contemporánea fabulosa, muy poderosa. Y esa pieza yo creo que va a ser el sencillo. Y entonces, también el nombre creo que es fuerte y es actual. Mucha de esta música sí ha sido cantada, pero no ha sido grabada. Tenemos grandes transcriptores aquí en México que han consagrado su vida en transcribir todo este tipo de material, y en realidad se canta, se canta poco. Maravilloso que hayamos elegido, bueno, que se haya elegido grabar aquí en esta capilla del siglo XVI, porque pues se está tratando de reproducir cómo sonó en aquella época. La música fue hecha para los espacios donde iba a ser interpretada. Entonces, esto es maravilloso porque se está logrando ese objetivo, ¿no? La música fue hecha para los espacios donde iba a ser el solo y su respuesta. Prevenidos. Esta es la toma 17, corriendo. La música fue hecha para los espacios donde iba a ser el solo y su respuesta. Con la gloria, con la gloria de la frenta.